Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En los próximos dos años, Ecuador asumirá la presidencia pro-témpore de la Red de América Latina y el Caribe de Planificación para el Desarrollo Redeplan. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Pavel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación Subrogante. Doctor Muñoz, bienvenido al Ciudadano. Jenny, un saludo para ti y a las personas que nos siguen. ¿Cuál es la propuesta, el cronograma de trabajo para este nuevo periodo de Red de Plan? Como bien lo señalaste, la Red de Planificación de América Latina sesionó la semana anterior y ha elegido Ecuador para la presidencia pro-témpore de los próximos dos años. Nosotros hemos privilegiado para estos dos años lo que tiene que ver con prospectiva, es decir, no solamente la planificación es la articulación de las políticas que tenemos hoy, sino cómo proyectamos, cómo vemos nuestros países hacia los próximos 10, 15, 20 años. Y esto es lo que de alguna u otra manera ha estado ausente en la planificación del conjunto de países de la región. También hemos planteado que en estos dos años trabajemos mucho la relación planificación y presupuesto. No nos olvidemos que en América Latina generalmente lo que teníamos es que quien mandaba era los ministerios de finanzas, ¿no es cierto? El presupuesto mandaba. Pero ahora tenemos una planificación que establece qué planes, qué proyectos son prioritarios. El tema territorial es clave, una planificación que no busca asentar las políticas, los proyectos, sus concreciones en el territorio, es una planificación de papel, es una planificación de escritorio. Así que todos los países de la región estamos conscientes de que trabajar por nuestros territorios, las zonas, las regiones, los cantones, los distritos, los circuitos, como es en el caso ecuatoriano, tiene que ser potenciado. Y finalmente, en una perspectiva de integración regional, nos ha interesado cómo esta red, que es una iniciativa generada por CEPAL, CEPAL, por ILPES, que son organismos regionales de planificación, de investigación, también se junta ahora con el COSIPLAN, que es el Consejo de Planificación de la CELAC y de UNASUR, digamos, ¿no? Así que cómo la planificación también es un elemento fundamental para estrechar los lazos de integración entre todos los países. La relación, el intercambio de experiencias entre los países es muy fundamental en esta red. ¿Cómo han visto los otros países de la región esta propuesta de cambio de matriz productiva de Ecuador? Efectivamente, la red está basada en el principio de cooperación y diálogo sur-sur. Nosotros, como Ecuador, no vendemos ninguna receta. Nosotros somos muy respetuosos de la realidad de cada país, pero hay una expectativa importante en la región de conocer qué hace el Ecuador, qué viene haciendo el Ecuador. Hace poco decía yo, el Ecuador ya no toma nota en los espacios de diálogo internacional. El Ecuador propone, tiene ideas, y esto es muy valorado por la región. Así que en la reunión que tuvimos la semana anterior se topó el tema prospectiva, se topó el tema también del territorio y matriz productiva. Y en el caso ecuatoriano pudimos comentar dos cosas que son fundamentales. Acabamos de aprobar el nuevo plan de desarrollo, plan del buen vivir para el periodo 2013-2017, y este plan tiene tres fundamentos básicos, tres ejes básicos. Garantizar libertades y derechos para el buen vivir, consolidar el poder popular y el estado democrático del buen vivir, y finalmente transformar la estructura económica y productiva. ¿Qué implica esto? Esto implica dejar de ser una economía primaria exportadora, a nuestros propios productos generarles mayor valor agregado. El presidente tiene este ejemplo que más coloquial no puede ser. A veces exportamos choclos para importar humitas, y eso no puede ser. Tenemos que hacer nuestras propias humitas, tenemos que tener una economía que agregue valor, y este es el reto de los próximos cuatro años. Así que esto ha sido muy bien valorado por la región, con otro elemento adicional. No podemos cambiar la matriz productiva si al mismo tiempo nuestra preocupación no es generar empleo y disminuir pobreza. Así que una vez que se aprobó el plan, hemos creado estas dos estrategias. La una, cambiar la matriz productiva, la preside el vicepresidente de la república, y la otra, erradicar pobreza, la preside Semplades. También se habla que para el dos mil dieciséis tendremos suficiente, generaremos suficiente energía que hasta podremos exportar. Lo más rápido que hemos hecho es cambiar la matriz energética, y esto es también la energía que tenemos, de dónde viene esa energía, si es que es de fuentes libres, de fuentes limpias, o de fuentes que son perjudiciales para el medio ambiente. Nosotros hemos cambiado una matriz de generación hídrica, es decir, la principal potencia que tenemos son nuestros ríos generando energía, energía limpia, energía que no es contaminante. Y como tú lo dices, al dos mil dieciséis, tenemos la expectativa de que entran en operación los principales proyectos hidroeléctricos, Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, que es el principal proyecto, y esto nos pasará de haber sido, en su momento, el país de apagones, de haber sido un país que compraba energía a nuestros vecinos de Colombia y de Perú, a ser un país que puede exportar energía al conjunto de la región. A nivel regional, se ha reconocido que Ecuador es un referente en temas de planificación. Sí, yo creo que esto a la Secretaría de Planificación nos deja bastante contentos, orgullosos del trabajo que se hace, y aprovecho para felicitar a ese equipo humano que diariamente se compromete con el desarrollo del país. Y es bien valorado porque tuvimos la interesa, por pedido del presidente Correa, en el dos mil siete ya, de recuperar la planificación. Las empleadas era una oficina muy deslucida, adscrita a la vicepresidencia en su momento, que tuvo todos los embates del neoliberalismo. Se dijo que en el país el mercado mandaba que no había que planificar, sino es cierto que había que vivir del día a día y que el mercado era el mejor asignador de los recursos. Esa realidad cambió desde el dos mil siete. Nosotros trabajamos un plan con distintas herramientas, no solamente planificamos, hacemos un seguimiento y una evaluación de que eso se cumpla. Tenemos una gran capacidad técnica, un gran equipo técnico que maneja indicadores, datos, ve cómo vamos cumpliendo las metas. Y otro tema fundamental, y es que la planificación no puede estar, el tipo de desarrollo que tú quieres, no puede estar ligado del tipo de institucionalidad que necesitas. Así que en la planificación hemos diseñado el estado que hoy tenemos, hemos dado importancia a las leyes que había que consagrar, y eso ha hecho que la planificación ecuatoriana sea reconocida a nivel internacional. Volviendo a la red de América Latina y el Caribe de planificación para el desarrollo, red de plan, la cual la constituye en Bolivia, Colombia, Colombia, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Panamá, Uruguay, Paraguay y Perú, ¿cuán importante es la unidad latinoamericana? Fundamental. Tenemos retos los próximos cuatro años que solamente los podremos enfrentar si estamos unidos regionalmente. La apuesta por una integración del sur, lo que viene haciendo UNASUR, MERCOSUR, CELAC, el ALBA, son todos esfuerzos positivos. Todos fueron esfuerzos positivos porque parten del principio de la unidad y la integración. Mira, pronto tendremos que enfrentar el tema de las perniciosas condiciones que han puesto las transnacionales en las inversiones en nuestros países, ¿no? Los tratados recíprocos de inversión, los tratados bilaterales de protección de inversiones. A ratos ponen condiciones lesivas a los estados nacionales, no respetan las regulaciones o las leyes nacionales. O imponen chantajes. O imponen, ¿no es cierto?, sus medidas chantajean en alguna buena forma. Lo que ha pasado en la coyuntura última, digamos, conocer, saber que América Latina está siendo espiada cotidianamente, que sus mandatarios, ¿cierto?, que sus funcionarios nos obliga a tener una clarísima perspectiva de geopolítica, una clarísima perspectiva de que los próximos años necesitamos, en los próximos años necesitamos tener una red de países absolutamente consolidada, que enfrente lo que suelen ser los intereses transnacionales o que se mueva en un mundo cada vez más multipolar, digamos, pero donde los afincamientos regionales son muy importantes. Bien, agradecemos la presencia del doctor Pavel Muñoz, secretario nacional de planificación subrogante en este espacio, el suyo, el ciudadano. Gracias por su compañía.